Los recursos estatales para el sector deberían de ser primero aprobados por el Consejo de Desarrollo Rural, el cual desde que nosotros pertenecemos a él es el primer año que no citan en los primeros días, por lo menos hasta febrero. Algunos secretarios citaban en febrero, pero citaban. Hoy en día no han citado, a estas fechas de año que ya empezamos el cuarto mes, no han citado para ver cómo se va a distribuir el recurso, qué programas estatales va a haber, y lo peor, no han soltado las convocatorias de algunos programas y estos ya no tienen recurso. ¿Qué quiere decir? Que se están manejando de manera discrecional y pues lógicamente de mala manera, eso nos hace pensar mal. Nosotros como tal hemos estado trabajando con los compañeros para integrar esos expedientes, pero esperando a que salgan las convocatorias y en el momento en que estemos listos nosotros simple y sencillamente vamos a ir y a nosotros no nos interesa si hay recurso o no, porque se tiene que hacer de manera transparente y abierta y se está metiendo en un problema la Secretaría. O sea, el Consejo no ha sancionado. ¿La Secretaría no ha mandado a sancionar al Consejo? Exactamente, no lo ha convocado. ¿De cuántos recursos estamos hablando? Pues se supone que para el Estado, el presupuesto para el Capo fue de arriba de mil millones de pesos. De entrada, para maquinaria, lo que nosotros tenemos del presupuesto son 20 millones y que ya se acabó, a pesar de que no ha salido ninguna convocatoria. ¿Y qué programas? Nomás recuérdame que hay algunos programas. Pues hay el de riego, si salió la convocatoria ya, y de extensionismo, pero falta el pecuario, falta el de... Es que como cambiaron los nombres, pero es el de ganadería, el de maquinaria, falta los de bordería, faltan muchas convocatorias que no han salido y lo podemos checar en la página de internet de la Secretaría. ¿Pero todo esto tiene que ser aprobado por el Consejo? Debería de. O sea, te tienen que... Por eso el que debe de dar la directriz para lo que se tiene que hacer en el sector, en el Estado, debe de ser el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guanajuato. ¿Y a cuánto, bueno, a principios del cuarto mes y no ha sesionado?